Música Directo del 07 pa' calmar tu ansia En frascos pequeños viene la buena fragancia Vinieron de bravos, dieron toque a la ambulancia Esos toyacos nunca tuvieron constancia Con el chándalo del mercado pero con elegancia Niños perdidos siempre por esa sustancia Ni Dios ni Padre que ni fachitas no hacen gracia Somos nosotros los que causan tu desgracia A mi no me compra nadie, uso de ruro el player Sigo con mi ganga haciendo el cabra desde ayer El ron en la manga como buen alcohólico No sigáis mis pasos, voy directo a Jerico Don nerviosa flor de piel con flow histérico No cuentan la verdad, hacen barras ni siquiera al médico Y yo pasando, brindando con mi comité Comernos la verga y espero que no salpique Me flipo al pique Hacer rabiar al contrincante Ponte a malaje primo y da culto a su cante La vida que llevo no es ejemplo ya lo sé Me ves por la calle, por el barrio y con mi pose Estoy en el área, flipo y zagi Le vienen dando clases al señor Miyagi Los clavo como Hagi, malajero sin dejar Y a mi no me cambia nadie, cari, yo elijo la Mari Maldesprino al bien, mato al mal, quien es quien Todo un pack, golpe en cien, te noquean barras On back, mucha bosca que vuela pa' mi son buitres Yo vengo de largo, puse mi firma en pupitres Y tú que hablas hemos vuelto loco En verdad nunca nos fuimos Estuve yo solo, poniéndome fino Pensando en el pasado, borrachera de vino Raya encima al lavabo La mamá y el papá siempre han estado al lado Estuve en lodo, sin carnet a parque en vado A mi corazón niña pusiste el candado Se entera el distrito, se cae al condado Sergio pide deseo, luego tira los dados Me estoy volviendo loco, los voy a matar a palos Esto lo escribí con pilot, dejé de robar polos Lo hice por la chabala, no quise pisar chabolo Y si lo piso a ti flores, a mi tabaco Ahora el timón está el narco Yo la flecha y un arco, y tú foto en un marco De la rabia que tengo, peto puerta y el marco Me estoy quedando calvo, Bartez, Andrea Gassi Desajan la novia, como Icardi hizo con Maxi Siempre salto el metro, nunca pago un taxi Trasbordos en Vallecas, compro porros en Legazi Directo del 07 pa' calmar tu ansia En frascos pequeños viene la buena fragancia Vinieron de bravos, dieron toque a la ambulancia Esos toyacos nunca tuvieron constancia Con el chándalo del mercado, pero con elegancia Niños perdidos siempre por esa sustancia Ni Dios ni Patrick ni fachitas no hacen gracia Somos nosotros los que causan tu desgracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!